Boda de sangre, bueno, es una película realizada sobre todo basada en, por un lado, quizá lejanamente en García Lorca, pero sobre todo más en los hechos que acaecieron en Almería y que dieron lugar a que García Lorca escribiera Boda de sangre. Entonces el argumento y el material era de Mañas, de Alfredo Mañas, y la coreografía de Antonio Gades. Yo creo que hubo ahí una conjunción muy interesante entre Antonio Gades y Mañas. Y el resultado, bueno, el resultado es una película, yo creo, donde lo que se cuenta es una historia apasionada, de pasiones muy fuertes entre dos familias por razones sentimentales.